Estamos conversando con la doctora Sermida Asiferoz, un reconocido médico que tiene también una propuesta bastante válida para poder no solo cuidar la salud, sino prevenir enfermedades de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. ¿Cómo? Sabemos que acá en Occidente solamente ponemos vacunas, hacemos cuarentenas, como ahorita se fue, pero no fortalecemos al ser humano para evitar enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos ya? Veo la enfermedad preventiva como, digamos, un agredado en mi carrera. Yo soy clínico de PNORO, veo problemas de crecimiento y desarrollo, veo diabéticos, veo problemas de fertilidad, veo problemas inclusive de conducta alimentaria que ya formaron parte de la biología y de la ciclatería. Este tipo de trastornos, obviamente, que generan consecuencias negativas para la salud de las personas. Así es. Y ustedes acá en casa, yo tengo problemas muy graves porque tenemos el agro que lo rodea. Y el agro está, yo veo, usted ve en la avenida principal, las tiendas, la cantidad de venenos que se venden para proteger la cocina, o para mantener una buena alimentación. Doctora, todo pasa también por el consumo de una agua de calidad. Correcto, sí. Deberíamos. Actualmente, ¿cómo es la crisis material del agua? Que lo que nos vemos obligados es realmente a consumir agua que tenemos que agregar ozono, porque el oxígeno nos falta. Entonces, el ozono, el agua ozonificada, ya lo están vendiendo en farmacias. Vaya usted a encajarme en Lima y usted va a ver que todos mis pacientes, que yo les envío a comprar el agua ozonizada. Yo misma tomo agua ozonizada. Entonces, el problema está en que no obtenemos el conocimiento. O sea, el agua no solamente debe ser potable, sino que el agua además tiene que oxigenar, porque la tierra cada vez tiene menos oxígeno. Gracias a sus conocimientos, usted tiene la capacidad de, a través de la palma de la mano, poder ver la salud de la persona y también poder plantear tratamientos en esta ocasión con medicamentos de procedencia china, que son también alternativos para poder tener una salud sana. Correcto. Lo que pasa es que el poder chequear una mano no es fácil, porque es un conocimiento que hay que practicarlo además. O sea, se aprende. Exige una preparación especial. Exige una preparación. Yo tengo 11 años estudiándolo y no termino de estudiar. O sea, ¿qué pasa? En la mano izquierda se reflejan todos los órganos del cuerpo, de acuerdo al conocimiento de la medicina china, que tiene más de 5.000 años. El tratamiento no solo también con los medicamentos que usted le puede recomendar, sino también con una alimentación adecuada. Lógicamente, porque la alimentación es la primera medicina. El agua y la alimentación. Y eso es lo que la gente tiene que grabárselo. Tiene que saber que tomar agua es muy importante. Que comer adecuadamente es muy importante, porque ahí es la base de la mano. Y lo demás son complementos, porque ya, como le digo, el agua está maltratado. Entonces nosotros llevamos alimento, pero ya está manipulado. Entonces tenemos que tener un complemento alimento. Y eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Asumir una cultura preventiva? Correcto, una cultura preventiva. En China les enseñan desde chiquitos cómo comer, hasta de acuerdo a las edades, de acuerdo a la actividad. Doctora, ¿me permite poner mis manos para poder determinar de repente cuál es la situación actual de mis ojos? Bueno, quiero que la gente sepa que para poder chequear en las manos tenemos que ver las dos manos. Si bien en el varón vamos a encontrar más cosas en la mano izquierda, en la mujer encontramos las dos manos. Porque hasta en eso somos en mi varón. En la mujer, en la mano derecha vemos la parte sexual. En cambio en el varón, todo lo vemos en el brazo de la mano. Dicen que hasta en eso somos... La parte superior, cabeza y parte de la cabeza y el cuello lo podemos ver acá. Entonces yo estoy chequeando acá, solamente veo una pequeña nodulación en la garganta. ¿Por qué lo veo? Lo veo y lo toco, no solamente lo tengo que ver, sino tocar. Cuando yo hago esto y veo bultos acá, yo estoy pensando en la glana de la tiroides y ya. Y luego voy a tocar la glana de la tiroides, ¿correcto? Ahora, usted, voy pasando al área de los ápices pulmonares. El ápice de ambos pulmones se ve acá. Si está limpio, sano, rosado, no hay ningún problema. Luego voy bajando a la oxigenación del pulmón. Hay un poquito de contaminación medioambiental. No sé si usted está rodeado, de repente usted trabaja más en el campo, absorbe mucho polvo. Puede ser, o libros, ¿no? El hígado lo tiene engrasado. Tiene que bajar consumo de grasas, consumo de harinas, porque las harinas se depositan en grasa, en forma de grasa. Entonces, y tenemos un hígado un poquito grande. Yo me atrevería a decir que si hacemos una buena ecografía, uno pondrá posiblemente triglicéridos. Sí, hay triglicéridos y el hígado graso. ¿Qué debo darle a usted? Tome té todos los días. El té tiene cinco hierbas medicinales que le van a ayudar a desgrasar el hígado. No quiere decir que deje de comer. Baje la cantidad, pero luego lo queme lo que tiene con el té. El té de Anshiri va a quemar la grasa. No veo problemas en la vesícula. Acá, esta es la zona de la vesícula. A este lado voy a ver el vaso. ¿Sí come frutas? Sí, sí. ¿Me gustan las frutas? Si no comiera, yo vería acá blanco. Sí estamos consumiendo frutas. Está consumiendo. Luego acá voy a ver la parte del corazón. El corazón es un poquito cargado de grasa, pero normal. Tamaño normal no está fallando. ¿Ven? Acá vemos ya la parte de los intestinos delgado y grueso. Hay un poco, pequeña dilatación en el sigmoides y uno que otro pólipo pequeñito en el colón. ¿Usted ha sido estreñido de chico? Subreestreñimiento. Subreestreñimiento. Esa es la causa. Y como usted verá, no estoy adivinando. Estoy viendo los colores. Lo que le estoy diciendo es lo que está... Esto se estudia. Yo estoy corroborando lo que usted me está diciendo. Usted lo está corroborando. Muy bien. Ahora, tenemos un problema en las piernas. Usted quizás, como es joven, no lo siente. Pero en los musgos ya tiene un poco de concentración, de circulación que no está retornando bien. Y usted puede llegar a... ¿Está teniendo un adormecimiento? En las piernas. Principalmente cuando estoy echado. Sí, ya no hay buen retorno. Porque cuando usted se echa, levanta las piernas, entonces ahí siente la pegada. Cuando se está caminando, no, porque el volviento muscular tonifica los vasos sanguíneos. Pero sí hay una pequeña obstrucción vascular. Necesitamos limpiar las grasas. Yo le daría un atrapagrasas. Le daría, por ejemplo, derivado de los cangrejos. Pero en forma de polvo, que sea altamente desintoxicante. Es un yo negativo que va a pegarse a la grasa y lo jala. Por eso le llaman atrapagrasas. Se siente calenturas y molestias en la planta de los pies cuando se ha parado. ¿Por qué? Porque es por el mismo problema, ¿no? O sea, hay una congestión. Ahora voy a ir a chequear la cabeza. Vamos a ver si ha tenido usted accidentes en la cabeza. Si tiene buena oxigenación. Muy buena oxigenación. Practica lectura. Probablemente estudia. Y hay buena oxigenación. No hay ningún problema más. Una pequeña... Duerme mal. Entonces hay una contractura en uno de este lado del campo. Siempre prefiero bastante almohada para dormir. Mucha almohada. Entonces, relajes un poquito más porque hay contractura ahí. Yo estoy viendo cabeza y cuello. También. Lo vi acá y lo confirmo acá. ¿Sí? Porque a veces no aparece. Bien. Ahora volteo la mano y voy a ver ya la columna y los órganos que están pegados a la columna. Entonces, por acá voy a empezar con las rodillas y la caída. Muy buena actividad física. Camina bastante. No hay problema. La cervical la tiene bien. Los problemas están los músculos. Por acá. Vamos a ver la espalda. Tiene un poquito desviada una vértebra. Sería bueno que lo vea aquí. Lo práctico. Porque le va a molestar en algún momento la postura. O de repente es mala postura. O sea, se para de un lado, se para de un costado. Y a veces no nos damos cuenta cómo nos sentamos. Entonces, las malas posturas pueden generar rotaciones. No se aguante la orina. Tiene tendencia a retener un poco la orina. Quizás por el trabajo. Ya más tarde, más tarde, más tarde. Entonces, no está hundido acá. Está un poco sabultado. Eso quiere decir que ahí dilata. Cuidado con la riñón es que por acá entra y sale el agua. ¿Sí? Y ya le dije que el agua es muy importante en la salud. La cintura. Bien. No hay problema. Abajo hay desgaste en la parte de la cadera. O sea, lo que llamamos cadera. Realmente la cadera es acá. Pero lo solemos decir. La cadera es un barco. Sí, cintura baja. Sí, cintura baja. No ha sido por caída. Tiene el coaxil bien. Vamos a ver la presión. La presión nunca se demuestra primero acá, sino primero acá. Porque primero es la resistencia pediférica. Y después es el problema rilo. Entonces, por eso yo hago, si usted ha visto en emergencias, o sea, eso es lo que no entienda mis colegas. Cuando, por ejemplo, entramos en emergencias, nos colocan acá para medir la tensión. Pero cuando vamos al consultorio, nos toman siempre acá. Y acá está normal. Pero ya tenemos problemas acá. Deberían tomar la presión acá. 15-12. El 15-12 salta. O sea, me corrobora lo que le dije hace un rato. El producto del delicero elevado también. Exactamente. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Seguir el pilo de la tomate y quitarse la droga. Bajar un poco la ingesta de alimentos. Gracias, doctora, por esta oportunidad. ¿Alguna recomendación para los televidentes? ¿Una recomendación para la población? Que se hagan una evaluación de su estado de salud. Porque estamos viendo las cosas a futuro. No ya cuando se produce el problema. La gente va al hospital cuando está grave, ya le dio un infarto, ya le dio una tensión hipertensiva. No lo hacíamos antes. El tratamiento debe ser preventivo. Con esto le estoy demostrando a ustedes que es mejor prevenir que por ahora. Gracias. Gracias.